En el Senado de la República se llevó a cabo un debate de control político a los operadores de Afinia y Aire, el cual fue impulsado por el senador cesarense Didier Lobo Chinchilla. En este momento estoy a punto de cerrar el negocio porque no tengo ni para la nómina. ¿Cómo es posible? El mes de mayo me llegó de 1.800.000, ¿Sí? Me llegó el mes de junio, me llegó de 3.200.000 y para acabar de completar, este mes me llega de 4 millones de pesos. Yo me hago la pregunta, ¿cómo hago yo para emprender? ¿Cómo hago yo para mantener este negocio? Yo soy una persona emprendedora, pero en este momento me encuentro en quiebra justamente, porque mi plata, la que le voy a pagar a los empleados, me toca pagársela a Afinia. En la sección de la Comisión del Ordenamiento Territorial del Senado de la República, se llevó a cabo un debate de control político a los operadores Afinia y Aire, el cual fue impulsado por el senador Didier Lobo Chinchilla, junto a los congresistas que conforman esta comisión, donde participaron el viceministro de Energía, el director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, el delegado de la Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios, entre otros actores, donde quedó evidenciado que el servicio de energía es más costoso para los costeños. Este aumento del costo del servicio de energía eléctrica es el tercer grupo de gastos que más afecta, óigase bien, el costo de vida de los colombianos después de comidas en restaurantes y transportes. En Valledupar, sólo en Valledupar, más de 60 tiendas han cerrado por las altas tarifas de energía, según la Unión Nacional de Comerciantes de esta ciudad. Les ha tocado cerrar sus negocios. Afinia registró como costo unitario de prestación del servicio 794.8 kW, con corte a julio del 2022. Para el mismo periodo, Aire registró un costo de 854.54 kWh. En el Codensa, en cambio, operador encargado de la prestación del servicio en Bogotá y Cundinamarca, registró para el mismo periodo un costo de 704.68 kWh. La ENSA, encargada de la prestación del servicio en el departamento del Meta, registró un costo unitario de prestación del servicio de 725.62 kWh. Antioquia EPM, el costo llega a los 733.36 kWh. Y en Caldas, el costo alcanza a los 693.14 kWh. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Noblesita, sencilla, todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos, 313-803-6453, 305-240-1014, diagonal 18D-2050. Los Caciques.